Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en Saravena a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. A partir de la próxima semana también podrán vernos a través de Canal 4 Arauca. Los invitamos a ver ahora los principales titulares de los hechos que son noticia en el departamento. Bienvenidos. Al parecer manos oscuras detrás de los daños de la bocatoma de Incerpa. Policía Nacional recuperó televisor que había sido hurtado en el hogar infantil Rinrin Renacuajo. Comunidad del sector del malecón no aguantaron más y se armaron con garrotes para sacar del lugar a los vendedores de drogas y a los delincuentes. El contrato Blanco Paz para el departamento de Arauca ha sido un total fracaso. Laboratorio Fronterizo de Salud Pública entrega los resultados en los próximos días de las muestras somadas a las siete personas con casos sospechosos de bruciolosis. Concejales de Arauca aprobaron adición del presupuesto por 37 mil millones de pesos a la administración municipal. Y al parecer hay manos oscuras tras el daño de la bocatoma del robo de cableado de la barcasa y de las amenazas contra un celador de la empresa Incerpa en el municipio de Arauca. La Fiscalía General de la Nación ya inició las respectivas investigaciones. Al parecer manos oscuras estarían detrás de las amenazas contra algunos funcionarios de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa. Así lo dio a conocer el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, quien hizo un recuentro de todo lo sucedido en los últimos meses contra esta empresa. Yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero de verdad que lo que viene pasando en la Encerpa, al parecer, tiene que ver con manos oscuras. Pues fíjese usted que primero me roban los cables del plan de contingencia, haciéndole daño a una empresa que está al servicio de los araucanos y sobre todo que suministra ese líquido vital como es nuestra agua potable. Acto seguido me secuestran al señor gerente de la empresa, acto seguido se me hunde esta barcaza y en estos días me roban también unos tubos que están en playitas, se roban allí una tubería importante y por si fuera poco, en el día, hace dos días, me intimidan a los trabajadores que están en la bocatoma. Según el Burgomaestre, esto parece que fuera planeado por algunas personas que le quieren hacer daño a Encerpa y a la Administración Municipal. Esto parece que ya es un plan que se viene accionando contra el buen funcionamiento de Encerpa. Por eso le hago un llamado desde estos micrófonos a todas nuestras autoridades, a nuestra Fiscalía, al CTI, a la Armada, a la Policía, al Ejército, para que entre todos entremos a conformar un grupo y empecemos a investigar estos hechos sospechosos y reiterativos que se vienen presentando alrededor de la empresa Encerpa. El alcalde de Arauca busca que la Armada, Policía y el Ejército Nacional le preste seguridad en el sector de la bocatoma del municipio capital. Yo vengo en unas conversaciones con la Armada, con la Policía y con el Ejército para ver si me colaboran en estos momentos de angustia que tenemos y que nos ayuden a vigilar y hacer estos patrullajes por la bocatoma y por la planta de agua, de nuestra agua potable en el municipio de Arauca. Ayer estuve en unas conversaciones con ellos, ya hemos entrado en algunas estrategias, en unas acciones, para ver cómo le vamos a garantizar este líquido para todos los araucanos. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, le hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que dejen libertad al gerente de Encerpa, Leonardo Ataya. Le hago un pedido desde aquí al ELN porque ya se allanó a estos hechos cuando el mismo ELN ratifica mediante la prensa que ellos tienen secuestrado a nuestro gerente. Desde este mismo medio le estoy pidiendo que por favor ya lo liberen, que liberen a todos los secuestrados, que nos liberen a nuestro doctor Leonardo Ataya lo más pronto posible y que ojalá este plan malintencionado que viene contra Encerpa pase ya. Que nos han hecho bastante daño, no quisiera pensar que en el hundimiento de nuestra barcaza, que en el robo de este cable, con la tubería que se han robado y con las intimidaciones que me le están haciendo al personal, no hayan manos oscuras en el pueblo de Arauca. La Fiscalía General de la Nación realiza las respectivas investigaciones sobre varios hechos que se le ha presentado a la empresa Servicios Públicos de Arauca en Serpa. Y la Policía Recuperó el Televisor que había sido robado del hogar infantil Rinrin Renacuajo en el municipio de Arauca. Las cámaras de seguridad fueron pieza clave para poder recuperarlo. La Policía Nacional de Arauca logró la recuperación de un televisor que había sido hurtado a comienzo de semana al hogar infantil Rinrin Renacuajo del municipio capital. Esta es una buena noticia, nos complace mucho haber dado una respuesta muy rápida a esta eventualidad que se presenta en el hogar infantil. Logramos la recuperación de un televisor de 55 pulgadas que había sido hurtado el día anterior. Lo que queremos es hoy hacer entrega formal a la representante del hogar infantil, a la señora Yane Arenas, y pues que nos complace porque sabemos que este hogar tiene varias necesidades. Hay varios niños allí que realizan varias actividades con toda esta tecnología, con todos estos medios, entre estos el televisor, para poder desarrollar sus actividades lúdicas. La Policía Nacional de Arauca realizó un trabajo de inteligencia y se analizaron algunos videos del lugar. Se hace un trabajo de investigación criminal y nuestros investigadores acuden rápidamente al lugar donde ocurren los hechos, se recolecta una información, se hace uso de algunos videos donde quedaron registradas las personas, se llega a un lugar donde se encuentra el televisor. De este caso tenemos tres personas que se encuentran en proceso de judicialización por el caso. El televisor fue transportado en un taxi de una empresa de servicios públicos de Arauca. Digamos, ahí se habla de un vehículo, de un taxi, pero todo esto hace parte de materia de investigación. Digamos, yo espero que de este caso se generen las órdenes de captura para que las tres personas que quedan vinculadas a la investigación, pues respondan por este hecho. Los delincuentes habían dejado el televisor en un taller electrónico para un arreglo. Lo tenían en un lugar donde lo estaban dejando ahí en depósito, manifestando que le hicieran algún arreglo, pero realmente el televisor está en muy buenas condiciones. Esa es una simulación para poder ellos seguir con su trama del hurto que habían realizado. Los funcionarios del hogar infantil fueron los que entregaron toda la información para dar con la recuperación del televisor. Básicamente aquí a quien hay que darle gracias es a las directivas del hogar infantil que fueron los que inicialmente con su información nos permitieron orientar la investigación. Es a ellos los que nosotros debemos inicialmente darle gracias. Lo demás, obedeces al trabajo juicioso que hicieron los investigadores para poderlo recuperar. Las directivas del hogar infantil Rinrin Renacuajo le agradecieron a la Policía Nacional por la rápida reacción y la recuperación del televisor. Antes de todo, muchísimas gracias porque allí en la institución son 130 niños más el talento humano, que es sumamente importante ya que allí hay niños de escasos recursos que en sus casas de pronto no tienen la oportunidad de un video y que ahorita pues la tecnología ha avanzado mucho y bienestar pues nos exige ciertos ítems a realizar con los niños. Entonces es para la institución sumamente importante. Así que muchísimas gracias, de verdad a veces juzgamos mal porque no actuamos de una manera correcta o sensata, pero esta vez de verdad que muchísimas gracias de parte de la Asociación de Padres de Familia, de la institución El Hogar Infantil Rinrin Renacuajo y ante todo pues del ICBF. Con la recuperación del televisor, los niños de este hogar infantil tendrán nuevamente sus clases lúdicas. Y la comunidad del sector del malecón en el municipio de Arauca no aguantan más y se armaron con garrote para sacar del sitio a los expendedores de droga y a los delincuentes. Piden a las autoridades que se cierren los establecimientos nocturnos que allí funcionan. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. El sector desde la redoma de la avenida Quinta hasta el puente internacional José Antonio Páez por el malecón se había convertido prácticamente en una calle del cartucho. La comunidad se ha unido en bloque para sacar de este sector a los expendedores de droga y también a los jíbaros. Cansado de la drogadición, prostitución, expendedores de droga, jíbaros y delincuencia, los habitantes del sector del malecón entre la redoma de la avenida Quinta y el puente internacional José Antonio Páez decidieron de conformar un frente común y ahuyentar a todas estas personas del lugar. La comunidad cansada de este problema de prostitución, de drogadicción, de venta de estupefacientes en este sector se ha tomado el derecho propio que la constitución nos da a nosotros como ciudadanos de poder defender lo nuestro y salimos todos en un solo plan de marcha, sacamos a esa gente y estamos estando en la recuperación de este malecón haciendo una jornada de aseo, sacando, vuelvo y repito, el expendio de droga que había acá tan terrible, la mala fama que tenía este sector y estamos cambiando de la imagen y la cara a este barrio. Los habitantes del malecón trataron de solucionar este impasse por las buenas para alejar a los expendedores de droga, pero ellos no acataron el llamado de la comunidad. Sí, de primero le estamos diciendo por las buenas. La comunidad se armó de valor y con garrote en manos defienden el lugar frente a sus viviendas, de los delincuentes y los drogadictos. Nosotros mismos con palos lo hemos sacado, no le hemos dado, no le hemos pegado porque ellos salen a correr, ellos no se paran, pero ya saben y están advertidos que acá no deben entrar porque, gracias a Dios, tenemos el apoyo del mayor grueso, del subteniente corredor, que ha estado pendiente de acá, ayudarnos en áreas de proteger y salvaguardar la integridad de los mismos ciudadanos. Las personas cansadas de las riñas y venta de droga en el sector se armaron con garrotes para sacar a estas personas que están dañando a la juventud del barrio. Toda la comunidad, gracias a raíz de lo que pasó el sábado, pues todos aquí nos tomamos la decisión de sacar a todos, como dijo aquí mi vecino presente, porque ya no aguantábamos más. Mire, el señor alcalde, el señor gobernador, hasta las autoridades estaban ya conscientes de lo que estaba pasando acá. El señor alcalde lo único que nos decía era que tranquila, que ya eso estaba en gestión. ¿Qué tocó esperar? Que hubieran cuatro heridos, porque fueron los cuatro heridos que se llevó el sábado a las 11 de la noche para el hospital San Vicente. Los habitantes solicitaron a las autoridades el cierre definitivo de algunos bares que funcionan sin sus respectivos documentos. Queremos el cierre total y absoluto de los bares que están aquí. La policía viene y saca a las mujeres, se la llevan para el otro lado, los dueños de los establecimientos pasan una canoa y las vuelven a traer para acá. No, nosotros no queremos eso, lo que queremos es el cierre total y absoluto. Pues ya gracias a nosotros, la comunidad, todos reunidos, sacamos a toda esa gente de aquí del barrio. Para el fin de semana se realizará una actividad comunitaria en este sector del municipio de Arauca. Y el domingo, pues gracias a Dios, mire como usted se ha estado pendiente, se ha dado cuenta, la limpieza, hay una jornada, hay una olla comunitaria, nos van a, hay actividades para los niños, que es el domingo, a partir de todo el día. Y eso, invitamos al pueblo araucano que no se deje, que saquen a todos los expendedores de drogas, a todos, porque es que así como nos cansamos ustedes, nosotros, yo creo que ustedes deben de también estar cansados, pero ya no más, incluso hemos sido amenazados, que nos cuidemos, porque nos van a dar. Aquí los venezolanos, que estaban vendiendo drogas, aquí en el barrio, el sábado nos amenazaron y dijeron que nos iban a sacar a nosotros de nuestro barrio, que nosotros no pertenecíamos aquí. ¿Cómo que no vamos a pertenecer si nosotros somos colombianos? Está bien que vengan ellos y trabajen, pero en cualquier cosa, pero vender drogas... El comandante del departamento policial Arauca le hizo un llamado a la comunidad para que no se tome la ley por sus propias manos. Aquí hay que hacerles saber a las personas que hay unas instituciones establecidas para atender todos estos problemas. No quisiéramos que más bien la víctima terminara siendo el victimario, y eso sería bastante grave, es un mal mensaje. Seguimos trabajando de la mano con ellos. Es importante hacerles saber a estas personas las consecuencias que puede traer cuando ellos quieren tomarse la justicia por sus propias manos. Puede verse inmersas investigaciones penales, cuando podrían fácilmente también acudir a las instituciones. Sabemos que hay un llamado urgente a la comunidad a seguir trabajando contra el tema del delito del hurto, que en todas sus modalidades ha venido afectando fuertemente al municipio de Arauca, y pues que nos toca también seguir trabajando en investigación criminal. Este es un trabajo de investigación criminal e inteligencia permanentemente. Ahora, la dinámica del municipio ha cambiado por todo el impacto social que se tiene no solamente aquí dentro del país, sino lo que nos afecta por la llegada de tanto extranjero aquí al departamento. La comunidad seguirá con este frente común hasta que no quede ningún delincuente, expendor de droga y jíbaro en este sector de la capital araucana. La comunidad de este sector se ha unido para realizar un mantenimiento, una limpieza, un embellecimiento del malecón ecoturístico desde la redoma de la avenida Quinta hasta el puente internacional José Antonio Páez. La comunidad o los habitantes de este sector le exigen al alcalde que cierren todos los establecimientos nocturnos que aquí existen. Este es un informe de Carlos Pérez para Noticias La Lupa Araucana. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50.000 pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284. Macroeconomía, donde comprar es ganar. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, FILBO 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La FILBO es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y el contrato Plan o Paz, como ha sido catalogado para el Departamento de Arauca, ha sido un total fracaso. Así lo han afirmado algunos diputados del Departamento. El contrato Plan o Paz, al parecer para el Departamento de Arauca no ha funcionado. Noticias La Lupa Araucana consultó a los coadministradores del Departamento de Arauca y no es tan conforme como han manejado el famoso contrato Plan. Definitivamente la percepción es clara. Nosotros tenemos un concepto frente al contrato Plan que ha sido una especie de un contentillo de un fondo donde realmente nos llena las expectativas del Departamento. Prueba de eso es que ha sido como más bien la lucha por obtener el manejo de unos recursos de ciertos sectores políticos que a la hora de la verdad no concretan la inversión que merece el Departamento de Arauca y hoy por hoy, usted lo sabe, no tenemos ni gerente del contrato Plan. Ha sido una disputa de fuerzas políticas ahí, de un contrato donde le están colgando todo lo que de una u otra manera debe llegar al Departamento y que a la fecha indiscutiblemente no llena las expectativas del Departamento, por lo menos no como dirigentes políticos, no como población de Arauca. Para Dumar Abel Sánchez, diputado de Arauca, el contrato Plan está sin gerente. El contrato Plan no tiene gerente, que no le renovaron el contrato a la persona que estaba y la verdad es que no sé cuánto estuvo esta persona, pero igual no se sintió en absoluto el accionar de esta figura de financiación de proyectos y yo creo que fue un sofisma de distracción que utilizaron algunos dirigentes políticos para poder sacar unos recursos del Departamento porque aquí lo que hay que dejar claro es que el Departamento ha colocado por lo menos un 70-80% de lo pactado en ese contrato Plan pero el Gobierno Nacional escasamente habrá puesto un 20 o 30%, lo que quiere decir que el pueblo de Arauca fue engañado, fue asaltado en su buena fe con ese famoso contrato Plan que realmente no cumplió las expectativas que se generaron en un comienzo. Según Marco Somoza, diputado de Arauca, el contrato Plan ha sido un fracaso y que solo se ha utilizado en campañas políticas. El contrato Plan, para mi concepto, ha sido un fracaso en el Departamento de Arauca. Es un fracaso y es un engaño que le hizo acá a la población araucana con respecto a que con eso se hizo muchas campañas políticas y la inversión ha sido muy poca. Lo que se quiere es hoy en día que ese contrato Plan, el Gobierno Nacional vea las necesidades que tiene nuestro Departamento de Arauca y de una vez por todas, hagamos estas inversiones que tanto necesita el Departamento de Arauca. Pero yo, desde acá de la Asamblea Departamental, les digo que para mí, como presidente político, el contrato Plan ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso por miles de razones. Lo convirtieron en cuestiones políticas, lo convirtieron en impuestos burocráticos, lo convirtieron en unas peleas políticas que al fin y al cabo quien sufre es nuestro Departamento de Arauca. Entonces, yo lo llamo a una reconciliación, a una unidad de partidos, a una unidad de dirigentes políticos, sociales, agremiaciones, de que hagamos un frente común y le llegamos al orden al Gobierno Nacional que ponga los ojos en el Departamento de Arauca. Ya es hora que el Gobierno Nacional nos saque la inversión y la deuda que tanto nos debe desde la explotación petrolera. El diputado liberal Miguel Parra, este contrato Plan no ha ejecutado ninguna obra con recursos de esta figura. Desde mi punto de vista, no. Porque desde que se empezó el orden del contrato Plan hace seis años se miraba con una expectativa grande de grandes obras que venían para el Departamento de Arauca, pero al día de hoy yo no veo esas obras cristalizadas, sobre todo en mi municipio, porque nosotros no tenemos injerencia en todo lo que se maneja a través del contrato Plan. Quisimos alguna vez que de pronto nos llamaran al menos para ver qué proyectos se estaban priorizando, pero no, eso no pasa por aquí, por la Asamblea, pero nosotros siempre a través de las diferentes administraciones municipales observamos que no ha sido posible llevar contratos grandes a los municipios. El contrato Plan OPAS no ha dado los suficientes resultados para el Departamento de Arauca, como lo señala Nacer Cruz Matus, diputado. Si tomamos en términos de resultados, el contrato Plan no ha dado los mayores resultados al Departamento de Arauca. Teníamos establecido que el Gobierno Nacional ha sido una contrapartida a lo que podía colocar el Departamento. El Departamento ha colocado cerca del 76% de los recursos que le correspondía para el contrato Plan y la Nación solamente ha podido retribuir alrededor del 23% de lo que le correspondía a ellos como aportar al contrato Plan. Yo creo que hay que hacerle una exigencia, ya será al nuevo Gobierno, de que se reformule el contrato Plan en cuanto a la distribución de los recursos que se puedan utilizar en otras necesidades o necesidades más puntuales que requiere el Departamento de Arauca, pero que toda la dirigencia política debemos unirnos en pro de exigirle al Gobierno Nacional que así como nosotros cumplimos, el Gobierno Nacional nos cumpla con los recursos que quedó comprometido en la firma de este contrato Plan frente a todos los araucanos. Pero lo que sí está claro para la dirigencia política del Departamento de Arauca es que el famoso contrato Plan o contrato PAS, como ahora lo llaman, ha sido un total fracaso para esta región del país. Y el Laboratorio de Salud Pública Fronteriza entregará en los próximos días los resultados de los exámenes tomados a los funcionarios de Corpora Inoquia con casos sospechosos de brucelosis bovina. El Laboratorio Fronterizo de Salud Pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene adelantando las tomas de muestras sobre los casos sospechosos de brucelosis de siete funcionarios de Corpora Inoquia. Son casos sospechosos para brucelosis. Son siete personas que laboran en Corpora Inoquia, los cuales tomaron la muestra en un laboratorio particular porque tenían sintomatología para esta enfermedad y a estas personas se les tomó muestras en el Laboratorio de Salud Pública porque se requiere confirmar estos casos. Son casos sospechosos donde en el laboratorio particular su resultado fue positivo, pero es una prueba presuntiva que requiere la confirmación. Las siete personas acudieron al Laboratorio Fronterizo donde se les tomaron las muestras para comprobar o descartar. Acudieron al Laboratorio de Salud Pública y se les ha tomado la prueba para confirmar. Los resultados se han emitido el día de mañana y aquellas personas que en la prueba de laboratorio que se llama Rosa de Bengala, cuando tienen una ilusión muy baja, requieren una segunda muestra para confirmarla en el Instituto Nacional de Salud. La funcionaria dio a conocer los síntomas que presentaron las personas que al parecer padecen el virus de la brucelosis. Me informaban que todos cumplían con una sintomatología similar. Presentaron fiebres, la sudoración nocturna, la fatiga, el dolor de cabeza, la debilidad, el malestar general. Algunas personas tienen estos síntomas desde el mes de noviembre o el mes de diciembre. Ya venían con esta sintomatología. Una persona recibió tratamiento, sin embargo, todavía seguía con estos síntomas. ¿Qué es importante aclarar de la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales infectados a las personas. Generalmente una persona se puede contagiar porque manipula un producto infectado, ya sea que manipula una leche cruda que está con la bacteria de Bruselas o manipula la carne cruda, en el caso de los matarifes. Esta carne puede estar infectada con brucelosis y si no tiene las medidas higiénicas, la medida de protección, se puede infectar. Según la jefe de la red de laboratorio fronterizo, las personas que laburan en la finca deben de tener todas las medidas de sanidad. Esta persona siempre debe utilizar sus respectivas gafas de seguridad, su delantal o bata y los guantes porque también esa persona puede tener una herida en la mano y al estar en contacto con la carne cruda se puede infectar. En el caso del personal veterinario o las personas que trabajan en la finca, los que son ordeñadores de vacas, si una vaca está infectada, esta persona también se puede infectar al ordeñar la vaca. Los veterinarios que están manipulando animales, un animal infectado, si no tiene la medida de bioseguridad, es un riesgo potencial para infectarse. Y la comunidad en general, quien consuma una leche que no sea pasteurizada y que la leche contenga la brucela, también puede infectarse. Quien consuma una carne mal cocida, hay riesgo de infección o un queso que no sea pasteurizado. Los resultados de estas muestras tomadas serán entregadas en los próximos días. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4. de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar. Energía que humaniza el desarrollo. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la Diagonal 30, número 1284. Macroeconomía, donde comprar es ganar. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, FILBO 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La FILBO es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República, en el grado de caballero, al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca, y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril, a las 4 de la tarde, en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y los concejales del municipio de Arauca, aprobaron el proyecto de adición presupuestal por más de 37 mil millones de pesos que había sido enviado por el Ejecutivo. Con este proyecto se recuperarán varias vías del municipio capital. En las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca, se aprobaron 37 mil millones de pesos en tres proyectos que presentó la Administración Municipal. Varias vías de Arauca serán intervenidas con estos recursos. Desde aquí le estamos dando las gracias a nuestros concejales. Esto es una herramienta que la necesitamos, sobre todo para fortalecer el bienestar de los araucanos. Hay grandes proyectos allí, hay intervención de vías, hay también para el arreglo de los parques, hay unos recursos también que van ahí para la salud, y hay unos recursos para fortalecer en Serpa. Es así que como alcalde le doy las gracias a los concejales, porque hemos estado en conversaciones y hoy ya se miran unos resultados que van a redundar en el desarrollo y en el bienestar de nuestra ciudad capital. Alrededor de 37 mil millones de pesos que se adicionaron al presupuesto municipal serán los que se invertirán. Hubo una adición de cerca de 37 mil millones de pesos. Aclaro a la comunidad que estos son recursos que ya venían de la vigencia anterior, que son unos procesos que venían en curso y que simplemente como no teníamos facultades de vigencia futura o de incorporar en el presupuesto, pues nos vimos en la necesidad de llamar a nuestros concejales que bien y gracias, pues, surtieron este proceso de manera eficiente, de manera responsable y rápida. Varias vías intervendrán, algunos parques y también algunos recursos para la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. Muchas vías que se van a intervendir, se van a intervenir también en algunos parques, en algunas canchas que van a estar en tierra, en el bienestar y en el desarrollo de los araucanos y a ver si fortalecemos un poco más en Serpa. De los 37 mil millones de pesos, también se intervendrán varias calles y carreras de la capital araucana. Una de las políticas que he venido como alcalde, todavía me falta, pero estoy satisfecho con lo que hemos hecho, venimos avanzando en recuperar todas nuestras calles. Es así como hemos mostrado una tarea ardua, una tarea eficiente y sobre todo lo que más me ha gustado es que hemos intervenido vías y las hemos solucionado casi que de manera rápida, con un trabajo serio y responsable. Pues todas las vías que hemos intervenido hasta el momento, Carlos, están al servicio de la comunidad y sobre todo que no han presentado un deterioro o un daño todavía. Esto gracias a que hay algunos contratistas que han hecho sus labores de forma muy profesional y muy responsable. El burgomaestre señaló que también existen unos recursos para la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes en nuestras transmisiones en Facebook Live. Las noticias también pueden consultarlas en nuestra web www.lalucaracana.com Y a partir del mes de mayo nos ven también a través de Canal 4 Televisión. Hasta pronto.